8.33 minutos de la mañana, vamos a conocer ahora los cráteres más vergonzosos de Cali. Bien, y hoy tenemos dos denuncias ciudadanas de aquellas personas que nos han escrito a través de nuestro WhatsApp y también en redes sociales enviando sus videos o fotografías. La primera, esta denuncia la hace Cristian Cabrera, es de la Comuna 11 y esta es la calle Diagonal 23, número T25 150 del barrio 20 de Julio. Esta es la denuncia, el cráter que están denunciando los habitantes de esta zona, entonces de la ciudad y que envían a través de nuestras redes sociales y de nuestro WhatsApp para que las autoridades y la alcaldía preste especial atención a estos huecos que están en la mayoría de calles de la ciudad. Comuna 11, Diagonal 23, T25 150, denuncia enviada entonces por Cristian Cabrera del barrio 20 de Julio. Esa es la denuncia que hacen los habitantes de este barrio y que esperan entonces sea atendido inmediatamente por la Secretaría de Infraestructura de Cali. Y nuestra segunda denuncia del día en los cráteres más vergonzosos la hace Emilio Olmedo, Carrera 59 entre Primera y Segunda, barrio Cuarto de Legua. Este es el cráter que denuncia entonces Emilio Olmedo, esto en el barrio Cuarto de Legua, Carrera 59 entre Primera y Segunda. La denuncia que hace de los cráteres y de los huecos que se han tomado esta calle, la Carrera 59 entre Primera y Segunda. También atención y un llamado urgente a las autoridades y Secretarías de Infraestructura para que intervengan de inmediato estas calles. Es gran parte de las calles de la ciudad que están dañadas y deterioradas. Es la denuncia que hacen entonces los ciudadanos Emilio Olmedo, en este caso en el barrio Cuarto de Legua. Esos son los dos cráteres más vergonzosos de la ciudad que han enviado ustedes nuestros usuarios digitales. Y recuerden que pueden seguir enviando la foto o el video del cráter de su barrio o de su cuadra para que la Secretaría de Infraestructura la intervenga. Recuerden que serán cinco huecos los que intervendrá por ahora la Secretaría de Infraestructura de estas denuncias que ustedes nos están enviando.